Bienvenidos a Cata de Libros, este espacio literario. En este momento vamos a tener un entrevistado de lujo. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que con Felipe Piña porque él está presentando una novedad, un libro de infanto juvenil. El libro se llama Los cuentos de Don Manuel, el legado. Así que rápidamente vamos a presentarlo a Felipe, este historiador argentino que es tan querido por todos nosotros. Muy buenas tardes, Felipe. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Felipe, contanos cómo se le ocurrió escribir este libro pensado en las niñas y los niños. Después de los cuentos del abuelo José, se viene Don Manuel. Así es. Un poco por lo bien que cayó en las chicas y los chicos los cuentos del abuelo José. Me parecía que en este año belgraniano, que se cumplen 250 años del nacimiento y 200 de la muerte del querido Manuel Belgrano, hacer un homenaje y acercarle un poco la historia de este extraordinario personaje argentino a las chicas y a los chicos de nuestro país. Una especie de autobiografía donde él va contando su infancia, su vida, sus pensamientos, sus viajes, sus batallas, la creación de la bandera, por supuesto. Y bueno, hay tantas cosas interesantes que tienen que ver con su vida. Ese momento tan interesante del paso por corriente, cuando él hace el reglamento para los pueblos de las misiones. Ese documento extraordinario que él lo hace pensando en los pueblos originarios, en donde le da los mismos derechos y piensa en la educación. Bueno, así que muchos elementos de un personaje, me parece a mí, no del todo conocido, conocido en algunas facetas. Lo tenemos casi exclusivamente como el creador de la bandera y evidentemente Belgrano fue mucho más que eso, ¿no? Totalmente. Y aparte, el lanzamiento, aproximándose a una fecha tan importante como el Día del Niño, este pretexto para regalar libros a los niños, para empezar a despertar su imaginación. He leído que el libro se puede leer a partir de los seis años. Entonces, quería preguntarle, ¿cómo se le cuenta a un niño que está en el jardín, por ejemplo, la historia sobre Manuel Belgrano? Bueno, yo creo que hay que ir un poco a partir de la curiosidad que se va despertando. Ellos mismos van preguntando, van queriendo saber, cuando les contamos que era una persona que se ocupaba mucho de la infancia, que le importaba mucho a los niños, el tema de las escuelas, el tema de la naturaleza, que los chicos en el jardín trabajan mucho con el tema de ecología y cuidado del medio ambiente. Bueno, Belgrano fue uno de los primeros que decía que por cada árbol que se tale había que plantar tres, había que cuidar nuestros ríos, las aguas, los cultivos, el suelo. Así que yo creo que son temas que ellos van viendo transversalmente. Son generaciones que vienen, afortunadamente, con esta preocupación por el medio ambiente. Y me llegan a las redes algunos videos muy simpáticos de niñas y niños leyéndole a sus papás el libro, andando en auto o en la casa, mientras están haciendo otra cosa. Así que hay un ida y vuelta en este hermoso momento, como bien decías, del cuento, ese momento mágico donde se suspende el tiempo, donde hay una interacción total entre vos y la niña o el niño y contás este cuento y te van pidiendo que repitas alguna parte o que le muestres la ilustración. O cambiar el final, algo muy habitual, de parte de los chicos. Esta cosa tan linda que yo creo que tenemos que recuperar, de esa magia que tiene el cuento nocturno. Desconectarnos de la pantalla, de todas estas cosas que estamos todo el tiempo en estos días. Y quizá algo de un contacto tan humano y tan lindo como la lectura, que abre tanto, como bien decías, la imaginación, que no tiene límites. La lectura te permite eso. Felipe, ¿usted cree que se está desterrando un poco este concepto de que estudiar y leer la historia es aburrido? Yo creo que sí. Yo lo compruebo mucho. Bueno, antes de la pandemia iba mucho a las escuelas de todos lados. Y la verdad que es muy lindo lo que pasa, de cómo se interesan los chicos por la historia, cómo la ven de otra manera, cómo ven que son personas de carne y hueso, porque yo creo que eso es algo muy importante. No son superhéroes, ni son ni Superman ni Batman. Son personas como nosotros, que tenían enfermedades, problemas, dudas, también sentimientos altamente nobles, de preocuparse por los demás, empáticos. Así que yo creo que sí, claramente hay un cambio en este sentido. Y a mí me pasa mucho cuando voy a las escuelas. Yo voy a las escuelas más que a dar una charla, a responder preguntas. Los chicos trabajan con sus maestras, con sus maestros una semana antes y se arman unos debates muy interesantes, ¿no? De qué les preocupa, lo que ellos ven que falta. Por ejemplo, mi libro Mujeres Insolentes nació un poco al calor de ir a las escuelas y que las chicas me digan, no, no estamos en los libros, ¿no? Las mujeres no están en la historia. Entonces también es muy interesante cómo ellos tienen esa libertad de decir lo que piensan, que quizá nuestra generación, generaciones anteriores no tenían, ¿no? De plantear qué está faltando, qué les parece que hace falta, otros enfoques. Así que yo creo que muy por el contrario, lejos de aburrirse, creo que lo toman como un elemento interesante en la medida que sienten empatía, ¿no? Porque claramente los niños son autorreferenciales por una cuestión lógica de una tecla evolutiva y tienen que sentirse de alguna manera incluidos, ¿no? ¿Qué tienen que ver ellos con lo que uno les está contando, con el momento de la historia en la que estamos hablando, ¿no? Claro. Usted en una entrevista mencionaba que la mujer y los niños son olvidados en la historia. ¿Cree que se está revirtiendo esta situación? Bueno, yo hago todo lo posible. Espero que mucha gente haga lo mismo y creo que sí, ¿no? Es una enorme injusticia que la mitad de la población, en el caso nuestro, más de la mitad, el padrón, son 51% mujeres. Así que es una enorme injusticia que no sepamos la historia de tantas mujeres extraordinarias en nuestra historia. Yo le dediqué tres libros ya a la historia de las mujeres, mujeres insolentes y mujeres tenían que ser. Y es muy interesante cómo es recibido en las escuelas, ¿no? Cómo les gusta a las chicas y a los chicos conocer estas historias olvidadas, no olvidadas de casualidad, ¿no? Sino por una escritura de una historia muy machista durante mucho tiempo, ¿no? Totalmente. Y los niños, bueno, los niños enormes ausentes, como bien decir, los niños, los niños no existen en la historia, ¿no? Aparece el tambor de Tacuarí, digamos, y no mucho más, ¿no? Aparecen como... Bueno, y hay esta cosa tremenda, ¿no? Que yo trato de combatir muy fuertemente, de dejar de decir frases estúpidas como hasta un niño lo puede entender o es un razonamiento infantil, ¿no? Yo invito a que pensemos qué estamos diciendo cuando decimos es un razonamiento infantil, si queremos decir es un razonamiento tonto, pero a la vez les digo que los chicos de tonto no tienen nada, que los chicos razonan, y como decía el querido Eduardo Galeano, son sentipensantes, ¿no? Gente, los chicos sienten, tienen muy lindos sentimientos y a la vez piensan, y es algo que mucho adulto lo va perdiendo, ¿no? Así que decir es un razonamiento infantil, o hasta un niño lo puede entender, deberíamos pensar qué estamos diciendo cuando decimos eso, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿qué hubiera escrito Manuel si hubiese querido contarle su vida a niños y niñas de estas generaciones o de futuras? Bueno, un poco eso es lo que intenta el libro, ¿no? Una especie de autobiografía contándoles que es una persona que ha vivido, que ha tenido infancia, que ha pasado por distintas circunstancias, que... y bueno, yo creo que cuando yo pensé el libro pensé que Manuel realmente pensó siempre en el futuro, ¿no? Siempre pensó en los niños del futuro, que son los de ahora, dejarles un país mejor, un país con educación, con salud, con inclusión, con industria, ¿no? Todas estas cosas que eran obsesivas en sus escrituras. Pero fijate que el tema de la educación es muy interesante, porque no solamente él teorizaba sobre la educación, sino cuando él recibe un premio en dinero muy importante, que era un premio personal, que él lo podía haber destinado enteramente a su persona. Él lo dedica enteramente a la construcción de escuelas, escuelas que van a tardar mucho en construirse, lamentablemente él va a morir sin ver esas escuelas. Pero además él escribía los reglamentos y daba consejos de cómo debía ser la educación. Estamos hablando de 1813, y él decía que la educación debía ser experimental, que los niños se aburrían mucho con ese método memorístico, sin entender lo que estaban estudiando. Así que hablaba de una educación moderna, donde se entienda lo que se está estudiando, ¿no? Fíjate qué modernidad extraordinaria escribir esto en 1813, cuando él hace esta donación para estas escuelas que van a tardar muchísimas décadas, y en algunos casos siglos, ¿no? Porque la última, la de Jujuy, se inauguró recién en 2005. Sí, y además un gran defensor de la educación de las mujeres también. Totalmente, totalmente. Una cosa muy pionera, porque pensá que cuando él habla de la educación femenina estamos hablando de 1795, ¿no? En un contexto mundial donde nadie hablaba de esto, donde Buenos Aires no tenía prácticamente escuelas para niñas, imagínate en las provincias, ¿no? La dificultad de educación femenina, no había escuelas secundarias para niñas, y bueno, si una mujer quería estudiar en la universidad no lo podía hacer, por eso él habla de la importancia de la inclusión de la mujer en el sistema educativo en los tres niveles. Aún cuando, por ejemplo, todavía en donde él escribía que era Buenos Aires no había universidad, ¿no? Eso va a pasar recién en 1813, 1821. Y él decía, bueno, la mujer tiene todos los elementos y todas las condiciones para entrar a los tres niveles del sistema educativo, ¿no? No veo por qué se le limita el acceso al sistema educativo a la mujer, cuál es la razón, ¿no? Así es. Felipe, muchísimas gracias por esta entrevista. Le recordamos a la gente que tienen este hermoso libro como nuevo lanzamiento de la editorial Planeta para regalarles en el marco del Día del Niño, para que aprendan un poco más de la historia desde sus inicios. Gracias por dedicar y destacar a las mujeres olvidadas en la historia. Y por supuesto, ahora también, siendo usted un historiador y un escritor tan reconocido, dedicar estos dos libros para los niños y las niñas. Muchas gracias por eso. Gracias a vos y, bueno, ojalá podamos vernos pronto ahí por Corrientes y que salgamos de esta situación. Lo queremos mucho en Corrientes, lo hemos visto hace poco tiempo en este ciclo de Primavera de Planeta. Exactamente. Eso en el hotel baraní, así es. Tal cual. Muchas gracias, Felipe. Ojalá pronto podamos andar para ir a una provincia que quiero muchísimo. Un abrazo enorme. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Qué linda entrevista. Qué placer charlar con él siempre. Y me encanta que ya dedique su segundo libro a los pequeños, a los más chiquitos. Y vuelvo a decirlo, a todos, por favor, regalen libros a los niños que les encantan. Yo creo que a todos los niños que se les regala un libro, uno no está gastando, sino está invirtiendo. Invirtiendo, totalmente. Y aparte, qué apasionante la historia de Manuel Belgrano. ¿Cómo lo cuenta? Tan sencillo. La historia de él, el pensamiento que tenía, como lo decía Piña, el pensamiento visionario en esa época de pensar en la educación para todos, de pensar en la educación para la mujer. Y una dedicación tan grande también a lo que era la construcción de la Argentina, la construcción de nuestro pueblo, de nuestra nación. Donar ese dinero que él lo había ganado, a través de su trabajo, donarlo para las cuatro escuelas. La verdad que es una historia apasionante. Yo quiero leer el libro, aunque sea para los niños, pero decime si no es. Sí, totalmente. Además, me parece que sucedió bastante esta cuestión cuando salió el libro de los cuentos del abuelo José, sobre José de San Martín, que inclusive adolescentes y adultos compraban el libro por las ilustraciones, porque es una manera sencilla de empezar a introducirse en la historia también. Totalmente, y compartir en familia también, que eso es más que importante. La verdad que...